Nuestra legislación no permite ejercerle voz de cosas, y usted es cómplice. ¿Y quién es responsable legal? ¿Quién? ¿Nosotros nos podemos comunicar con él? ¿Él es el propietario de este? ¿Con este? ¿Ahí no hay mucho frío o no? ¿Ya tenemos otra sábana? ¿Y esto es un muchacho de trabajo? Es encontrar mi trabajo. Lo puedes trabajar hasta que te autorices de trabajar. Lo puedes trabajar hasta que te quede invitado. Hasta que te den el permiso. Una cosa es pedir y otra cosa es que te autorices. Esto es una denuncia que tenemos aquí. Sí, algo que no existe. Acá no trabajé, estas son unas 11 horas. Aquí hay dormitorios. Yo soy la persona que no trabaja acá. Trabajo de día a día y trabajo de hora y trabajo de hora y trabajo de hora y lo que yo quiero. Pero acá no hay personas que trabajen. ¿Por dormitorios? ¿Ustedes dicen cosas? ¿De este tipo de vivienda? No. ¿Sí? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay o sinceramente mala cantidad. No hay personas que trabajan 11 horas, acá es la persona que trabaja con la gente, la policía que hace más trabajo con la gente y trabaja con la gente lo que yo quiero. Acá no son porque trabajan con su 8, su hora y con la zaga. La fiscalización La fiscalización está enmarcada dentro de nuestros planes de nuestro trabajo como policía internacional y específicamente esta fiscalización tuvo como resultado cuatro personas que estaban de forma irregular específicamente dos personas que estaban trabajando sin sus permisos correspondientes y dos personas que no habían hecho su cambio de domicilio Ahora el total de personas fiscalizadas fueron alrededor de 12 personas de nacionalidad china, venezolana y haitiana Vemos la situación en la cual se encuentra el extranjero En este caso vemos que las condiciones no son las más óptimas De hecho, el lugar donde ellos duermen están sin sistema donde pueda entrarle aire, sin un baño Por lo tanto también ahí habría un cierto incumplimiento de normas laborales Incluso podría haber una situación para una posible investigación por tráfico de personas